¿Y el novio de Katy? Que va, es super feo. Que va, no. Para mí el guapo es el novio de María. ¡Hala! Tampoco. ¿Y el más lito de la clase para mi esposa? No, el más lito de la clase con diferencia de James. ¡Uuuh! ¡Enamorada! Ah, por cierto. ¡Felicidades, Katy! Bueno, vamos a acostarnos, por favor, que tengo sueño. Vale. Las rejitas, soy tres, logramos listos. ¡Ay, no! Pero, ¿qué pasa? ¡Una muñeca asesina! Que ahí no hay nada. Vete a dormir, anda, que es lo que estás soñando. Vengo. Buenos días, chicas. Hola. ¡Y esa muñeca! ¡Esa es la muñeca de la noche! Pero sí, anoche no vimos ninguna muñeca. ¡Que sí! ¡Quién se ve! Tenías razón, Ari, pero yo a esta muñeca le doy un truco. Hola, soy Holly. Supongo que serás la lieta de la dueña, ¿no? Sí. Chicos. ¡Ay, por cierto! Mi amiguita tiene algo que daros. Sí. Chicos, encontré la pista. Sí, a ver. Os espero en... Este vez en el gimnasio. Este vez en el gimnasio. Sí, tiene que seguir. Sí, es verdad, tenemos que entrar ahí dentro, creo yo. Vale. Vale. No, 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 no. Es verdad, no, 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 no. Bueno, tenéis razón, chicos. Ay, chicos, las muñecas son mías. Bueno, no importa, vamos a seguir buscando. ¿Qué es eso? Es una cámara que compramos para esto La traje para sacar Las fotos y recordar este momento Siempre Voy a dejar la cámara por ahí Bueno, vamos a empezar a buscar Venga No se siente pista a encontrar Al sitio bonito debes llegar Este dibujo dice que es una colchoneta Si chicos, allí es la colchoneta Esto es una colchoneta Vale, aquí aquí dice que no hicieron pistas dice que salieron pistas vamos a ver ahí está ahí está ahí está aquí está tiene que ser la pistas es la última pista la puertapista os he estado a visitar todo este tiempo ¿de quién es lo que está hoy? sale una muñeca en las cuchas de niña chicos, si la muñeca está girando pa'l espejo tiene que ser que tenemos que girar el espejo para encontrar algo ahora te pierdan vamos chicos hay una muñeca que se salga al espejo palestras ¿qué es lo que está malo? ¿por qué sí? ¡Que no! ¡Ah! ¡Miren! ¿Dónde te acataré? Nos vamos a matar a todos ¡Ah! ¡Y esta foto! Salimos aquí nosotros, no vímonos más Chicos, tenés que quedar todos en el café que están al lado de mi casa ¡Corran! ¡Vamos! Chicos, menos para que vengan y vengan, mirad estas fotos ¿Qué es nosotros? ¡Ah! ¡Una muñeca! ¡Y no sé lo que es! ¿Pero qué pasó? Estaba buscando mi casa, se recogiendo y me encontré Me suena muchísimo, de verdad ¡Ah! 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 ¡Ah!